Obviamente, los resultados en la fase regular no fueron los esperados. A todos en el equipo les hubiera gustado estar un poquito más arriba en la tabla. La fase regular queda ahí y que lo que realmente importa son los playoffs. No importa si empiezas en cuartos, en semis, al final tienes que jugar mejor y tienes que ganar a todos. Siento que ha aportado, sobre todo en experiencia, en resolución de conflictos, estructura al momento de entrenar y al momento de plantear estrategias. Me hubiera gustado llegar un poquito antes, pero al final así se dieron las cosas, entonces esperemos que el resultado sea el mejor. En el rol regular Izurus quedó 1-2 contra Pixel. Si bien Izurus terminó arriba en la tabla, se sabe que es un rival de alguna manera incómodo. Ya estamos listos para que comience la primera partida. Izurus en contra de Pixel. Bajo la torre está llegando 2-0 el marcador y se siente la presión de QQ. Lo más fuerte que tiene Pixel es su juego temprano, específicamente el estilo de QQ. Es un jugador que se basa en el instinto. QQ dirige todo lo que van a hacer en el pod temprano y obtienen mucha ventaja a partir de su toma de decisiones. La escuadra de Pixel tiene las oleadas a su favor, tienen todo el mapa a su favor. Esto se puede acabar justo ahora, Jota Cota. Derribarán el nexo y la primera partida de estos cuartos de final va a ser para Pixel eSports Club. Definitivamente si Izurus quedara eliminado en cuartos de final sería un fracaso completamente. Es un proyecto que se armó para quedar campeón. Segundo juego que tendremos en el día. Segundo juego de cuartos de final. Pixel eSports Club ahora con una victoria. Izurus Gaming que ahora tiene que ser borrón y cuenta nueva. Algunos jugadores no han tenido su mejor desempeño esta temporada. Viene Seiya. Viene Seiya. QQ va corriendo por su vida pero Nifu con el destello va a poder salvarse. Primera sangre para Seiya. Es verdad que Seiya no se vio a su 100% durante la fase regular. A lo mejor en un principio no estaba tan cómodo pero siento que al final de cuentas es un jugador que siempre encuentra la manera de sobresalir tarde o temprano y lo va a hacer. Demasiado control. Este es el fin. Jota Jota la victoria. Es para Izurus Gaming y se empata la serie. Uno de los problemas que veníamos arrastrando era la falta de staff. Ni siquiera sabíamos que habíamos practicado especialmente entonces con Yeti como que si hay un enfoque. En este momento de mi vida no estoy seguro si me gustaría entrenar a este equipo o a cualquier otro. Es una pregunta que en este momento no podría profundizar todavía. Esta partida se va a acabar y los jugadores de Pixel estarán casi afuera de esta semifinal. El tiburón pisando fuerte. Con esto se ponen a un solo punto de semifinal. Esparen. Van a matar a QQ. Se adelanta Seiya con la Valkyria. Va a matar a Shmewu. Lo va a matar fácilmente. Asesinato triple. Este es el fin. Jota Jota y Zulus Gaming. Va llegando a la semifinal. En contra de All Knights. Si soy muy objetivo pienso que el resultado de Isurus va a terminar siendo el mismo. Hubiera llegado yo o no. La diferencia es que tan cómodo se sienten los jugadores al final para morirse con la suya. O trascender en el intento. Si bien una serie complicada. Pero yo pienso que si logramos ganarle All Knights definitivamente vamos a adquirir ese rol como favoritos para ganar el torneo. No. No. No.